Esto es dedicado a las víctimas caídas en el terremoto de Haití, al ataque terrorista de la Torre Gemela o el tsunami ocurrido en Indonesia y a cualquier persona que ha perdido un ser querido por una u otra razón. Quiero flow. Caminando en el mundo, voy pensando, analizando porque tanta injusticia y maldad se está llevando, se está llevando la paz. Caminando en el mundo, voy pensando, analizando porque tanta injusticia y maldad se está llevando, se está llevando la paz. Yo sé que a ti no te interesa, escúchame y después contesta que tú piensas de que simplemente mate la naturaleza. Eres negro, pobre, te tratan como animal, si abres la boca dicen que eres un rebelde antisocial. Dime, hay que soportar, ¿eh? Como desperdician la comida, mientras que en el mundo entero hay gente que la necesita. ¿Qué tú crees del policía que viola su propia ley? Tecnología que intentan el triple seis. La paz se acaba, se acaba la esperanza. En la noticia todos los días una masacre, una matanza. La amistad no existe, existe pero falsa. La traición, el rencor y luego la venganza. Recapaciten, quiero que la guerra eviten, que piensen, analicen y a niños no perjudiquen. Se preocupan por el lujo, vestimenta y los collares y un sinnúmero de cosas que solo son materiales. Caminando en el mundo voy, voy pensando, analizando, porque tanta injusticia y maldad se está llevando, se está llevando la paz. Caminando en el mundo voy, voy pensando, analizando, porque tanta injusticia y maldad se está llevando, se está llevando la paz. Hablan de guerra, de países, religión y de la crisis sin pensar que en estos tiempos vivimos el apocalipsis y es difícil mejorar. Ya se hace el que el final, pero me duele salir a la calle y tener que mirar. Inocentes que pagan condena, niños con chilena me dan pena, una vida humana vale una cadena. Actores violan niños, luego roban de la ofrenda, dejemos que llegue el tiempo y la trompeta los sorprenda. Yo quisiera que camine el cojo, vean todos los ciegos, que hablen todos los mudos y se levanten los enfermos. Que no haya guerra por una religión y que no haya pasajeros terroristas en un avión. Dinero, causa de que amigos se traicionen, es la causa del que te empobreza tenga mejor posiciones. Y es que tú no te das cuenta como aumenta el homicidio, por favor piensa en el mundo, que no estás pidiendo auxilio. Caminando en el mundo voy, voy pensando, analizando. Porque tanta injusticia y maldad, se está llevando, se está llevando la paz. Caminando en el mundo voy, voy pensando, analizando. Porque tanta injusticia y maldad, se está llevando, se está llevando la paz. Esto va en nombre de Girl Flow Production, para que recapaciten y tomen conciencia. Vamos a hacer de este mundo algo mejor. Y permitir que la nueva generación tenga un mejor futuro. La nueva generación tenga un mejor futuro.